Dime, niño, tú lo que tienes es que quitarte tus cabellos y grabarte un demo La música de Harry Ford Eso ya no está de que había de rap Yo, es el retorno de la buena música en tu entorno Con los lentes puestos que mando más mis hijos No soy profesional, mi flow es el éxito A veces un poco narcisista I'm feeling sexy, ho Así que, ¿qué es esto? ¿Con qué soy aún con los panty puestos? Por eso es que tú me pones que te falto el respeto Tú estás chula, dame de eso Chula, dame de eso Pero no cambio por ti Yo solo sé quién yo quiero Quiero cuarto y mucha Wii Mucho, mucho sexo Pero lo cojo al paso Vamos, peso por peso Tratando de armar un imperio Donde tú seas una princesa Como siempre, solo estoy poniendo la carta en la mesa ¿Qué es lo que? ¿Qué te parece? Lo intentamos un par de meses Yo te doy el mundo Pero solo si te lo mereces Déjame ser yo Yo te dejo ser tú Estamos heavy, you know how we do Déjame ser yo Yo te dejo ser tú Estamos heavy, you know how we do Tú quieres dar Te la quieres dar Será la edad Pero yo vivo en gravedad También igual que tú Y no cambies por nadie Ni por guardo, ni por flow Y no cambies por nadie Dándotelo del salón Y no cambies por nadie Diciendo que tienes No cambies ni por mí Es más, tú estás mejor que yo Mi tiempo es corto Son pocos que soporto Pocos se ganan mis montos Y se guían de tonto Y cuando llego al fondo Pa' buscarlo hay que dar Más vueltas que un trompo Por eso mi círculo es bien redondo Conmigo la vida es cero dembow Cero estilo chongo Tu novio no es más grande que yo Ni que se comiera un mon Bueno, nuevo yo Cero yo Pero llegué al rescate Del género como un G.I. Joe El nuevo yo Quiere brindarte una sonrisa Venderte un cariño Un Pablo Picasso Pintándote un par de niños Vamos a tirarnos Pa' una playita en bolo ¿Puede ser? Tú puedes venir sola O tú puedes traer tu coro Cuando sea, como sea Donde sea, lo que sea, lo que sea Mariano puede ser lo que tú quieras Cuando sea, como sea Donde sea, lo que sea, lo que sea Mariano puede ser lo que tú quieras Pero Déjame ser yo Yo te dejo ser tú Estamos heavy You know how we do Déjame ser yo Yo te dejo ser tú Estamos heavy You know how we do Tú quieres dar Te la quieres dar Será la edad Pero yo vivo en gravedad También igual que tú Y no cambie por nadie Ni por guardo Ni por flow Y no cambie por nadie Dándote lo del salón Y no cambie por nadie Diciendo que tienes tú No cambie ni por mí Es más, tú estás mejor que yo Chula Lo que sea, Mariano Chula 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 Chula